Soy Pablo Corona, nuevamente aquí saludándolos con otro podcast de videojuegos, pero en esta ocasión quiero hablarles de uno de los primeros videojuegos que existen y uno de los más famosos y seguramente ya reconocerás el sonido del principio, y se trata de Pac-Man. Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980, fue creado por el japonés Taro Iwatani, quien entonces trabajaba en la desarrolladora Namako, e imaginó el personaje mientras comía un pedazo de pizza, y eso sería el origen de la inconfundible figura del negro amarillo. La premisa del juego, como la de casi todos los títulos de esas épocas de la sedencia del usuario, contaba con un pequeño círculo amarillo, el cual se movía por un pequeño laberinto, por lo cual desea devolver todos los puntos y los repartir por todo el mapa. En la zona, lo que permitía llegar a los siguientes niveles, los enemigos eran unos fantasmitas que impedían que continuaras, que solo podían ser derrotados temporariamente cuando Pac-Man tragaba los puntos de mayor tamaño, ubicados en puntos estratégicos del mapa. El juego apareció en las arcades en Japón, para luego dar un salto a Norteamérica en medio año después de su lanzamiento. Fue un fenómeno cultural, pasa que se trata de un pequeño círculo de Boca Pac-Man, adquirió una identidad marcada, durante el pico de su fama, tuvo series animadas, juguetes y todo tipo de clases de productos. No pasó mucho tiempo para que el juego saltara a otras plataformas como Atari, también para que sea copiado y siniestra por otras desarrolladoras. En una época en la que reinaban los Mata Space Shooters o como Space Invaders, Pac-Man apostaba por una mecánica distinta, de hecho es el más ilustre representante género de un videojuego estratégico de laberinto, tiene un componente estratégico que sigue generando atención hasta nuestros días. Pac-Man celebra su 40 aniversario y fue el videojuego arcade de mayor recaudación de la historia. Se distribuyen 400.000 máquinas en todo el mundo. Lo que lo incrementa de este juego es que es para todas las edades, ya que es un juego que no tiene violencia y que gracias a sus sencilles hoy en día lo encuentras en muchas plataformas como la Game Boy Advance, Playstation Network y otras. Así que anímate a jugar Pac-Man más seguido, tal vez así para lograr lo que hizo Bill Mitchell, quien fue la primera persona en lograr un juego perfecto en 1999. El juego perfecto de Mitchell lo vio alcanzar el nivel 256 y lo increíble de este es que en ese momento el juego se quedaba sin memoria y la pantalla se distorsionaba y no se puede avanzar más, esto es porque dudando que alguien llegara tan lejos, Iwatani y su equipo nunca programaron un final de cero rocio. Bueno amigos, espero que les haya gustado y nos pongámonos a jugar para recordar este maravilloso juego. Los saludo con mucho cariño a su amigo Pablo Corona, nos vemos.